Yo también amélico, yo también amélico, yo también amélico. Sí, a ver, ¿a cuánto se le ponen a las aguas? ¿Cuánto se le ponen a las aguas? Aleluya, ¿cuántos fueron tomados? ¿Cuántos fueron tomados en esta noche? Aleluya, no era Dios para siempre. Sí, a ver, no era Dios para siempre. Sí, a ver. No era Dios para siempre. No era Dios para siempre. No era Dios para siempre. Gracias, Señor, gracias, Señor. Sin alegría. No era Dios para siempre. Gracias, Señor. Sí, a ver, no es Dios para siempre. Estando en el aire celestial. Estamos en este lugar gracias al Señor, que me ven, por su miseria, por qué usted está tan nuevo en medio de nosotros, porque para el Selección podemos sentirme, porque para el Selección usted habló de esta vida, porque usted para el Selección acarició Padre Celestial, agradecemos Padre Celestial, todos somos, todas su misericordia, agradecemos Padre Celestial que usted es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque para Para siempre su misericordia, para siempre su misericordia. Agradecemos Padre Celestial, porque los hombres bendecidos, porque el nuevo Padre Celestial bendito a Jesús con su palabra. Con tu te remueve a Padre Celestial nuestra vida, porque en tu te remueve a Padre Celestial nuestro ser. Gracias Padre Celestial, queremos retirarnos de este lugar, pero no queremos retirarnos de su presencia, queremos retirarnos de este lugar, queremos despedirnos Padre Celestial de Jesús, de su amor, se apagarán las luces de este templo, se apagarán las luces de este templo, pero la luz de Cristo miguelada es la vida. Gracias Padre Celestial, gracias Padre Celestial, gracias Padre Celestial, acompáñenlo a cada uno de nosotros, a nuestro hogar, a ver que vayamos Padre Celestial, los que van lejos de usted con ellos, los que se encontrán el Padre Celestial, de usted con ellos. Gracias Padre Celestial, gracias Padre Celestial, bendiga Padre Celestial, bendiga Padre Celestial, bendiga Padre Celestial de nuestro hogar, de usted con ellos, que vayamos Padre Celestial de la misión, que vayamos Padre Celestial de la misión. Gracias Padre Celestial, gracias Padre Celestial, bendiga 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 Padre Celestial ¡Banam! ¡Adiós! ¡Amén! 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 Y los gafes un saludo a mi chalco ¡Hoy de luego! ¡Hoy de luego! Voy a vez llorado a mi chalco Y voy a llegar a mi chalcador Vida a mi chalco Y nomas a mi chalco Vida a mi chalco Vida a mi chalco Vida a mi chalco ¡Gracias! ¡Gracias!